¿Es verdad que si germinamos árboles frutales desde semilla, incluso desde semillas del supermercado, y no lo injertamos no sirve para nada? Esta es una pregunta que tiene bastante miga, te lo explico muy rápidamente. Sí que es verdad que si no lo injertamos nos va a tardar entre 7 u 8 años en echar fruto, eso ya es un inconveniente, ¿vale? Pero si nos esperamos 7 u 8 años podemos llegar a obtener frutos sin necesidad de injertar, como dice este comentario. Pero luego hay otro problema y es que a lo mejor los frutos no salen como la planta madre. Imaginaros que hemos plantado un limón bastante grande, pues luego a lo mejor los limones salen muy ácidos y muy pequeños. Eso prácticamente es una lotería. Así que sí, si vais a plantar un árbol frutal desde semilla, que sea el supermercado o no, da igual, lo recomendable es que lo injertes. ¿Y cómo se injerta un árbol frutal? Bueno, pues eso lo veremos en un próximo vídeo. Así que ya sabes, no olvides suscribirte aquí.